Mi papá fue policía, mi hermano es policía. Es una imagen que tengo pues desde niña y desde niña quise ser policía, era mi sueño, ¿no? Al igual que ser boxeadora. Son ámbitos que se creían que eran solo para hombres. Entonces es un reto, yo creo que desempeñarse en las dos. Los boxeadores que yo admiro su carrera y que los admiro también como personas, pues principalmente Jackie Nava. Yo creo que el deporte te desestresa y llegar desestresado a tu trabajo, llegar con una mente más abierta, te ayuda mucho a desempeñar tus funciones. En mi caso pues tengo que hacer dos entrenamientos al día. Hay que buscar ese espacio para correr. Mis metas dentro de la institución es seguirme preparando. Yo voy a seguir estudiando. Tal vez estoy haciendo una maestría, pero yo quiero seguirme preparando. Y en lo deportivo pues yo creo que tengo el sueño que todos los boxeadores tenemos, ¿no? Ser campeón del mundo. ¡Suscríbete al canal!